Alfred Warsby Mi alma se murió En algún momento justo en el que ya partió Mi corazón, ella lo destrozó Y lo que yo sentía, ella lo ignoró Le dio lo mismo, nada le importó Todo lo que tenía para darlo yo Todo mi amor, mi cariño y mi comprensión Ante los problemas que la vida le dio Y nunca entendí que fue lo que pasó No logré comprender por qué que se marchó Me dejó lado con la y sin tiempo para accionar Quisiera poder volver el tiempo atrás Por si hice mal, poder remandarlo Porque me hice mal, todo lo que pasó Poder arreglar y aclarar situaciones Ya no quiero más, desahogo en canciones Quiero que mi alma vuele, que sea libre Saberlo todo duele, el verte me inigue Prefiero vivir al lado de tu persona Sabiendo que me hace daño, que al morir aislado Y nunca entendí que fue lo que pasó No logré comprender por qué que se marchó Me dejó lado con la y sin tiempo para reaccionar Quisiera poder volver el tiempo atrás Algo en mí Algo en mí Sobre 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 en mí Gracias por ver el video.